Este es el nuevo corrido que yo les vengo a cantar De esa cuadra del dorado se los voy a presentar Trae herraduras plateadas y un joker muy especial Cuacos de cuarto de milla, que carrera tan bonita Le aventaron el azteca de cuadra a la tejanita Van de poder a poder en esa tarde bonita Se presentó el pico de oro, su carrera se llegaba Cuando lo andaban paseando, su corredor lo animaba Cuando tronaron las puertas, no más faltó que volara Y un saludo para Leandro y Mayito Hasta Santa Matilde, Santo Domingo, San Luis Potosí Sobraba mucho dinero, al azteca por ligero Cuando iba rompiendo el aire, se vio que sentía miedo El pico ya iba en el frente, faltaba poco terreno El compi ya está sonriendo, celebrando con su gente No es porque me la recargue, es un hombre muy valiente El lomo de sus caballos, se anda rifando la suerte Súbale todo al exterior, para que el corrido suene En esa cuadra el dorado, también se gana y se pierde Ahí se encuentra el pico de oro, relinchando en su pesebre Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video